Con casi 60 años de existencia, la ciudad de los niños, un albergue que atiende a niños huérfanos de familias humildes y de padres en condiciones económicas difíciles, sufre los estragos de los sismos del mes de septiembre pasado. El sacerdote Francisco Baruch Soriano García señaló que las reparaciones totales se estiman en 3 millones y medio de pesos. Explicó que los dormitorios son la parte más afectada del inmueble, fundado el 24 de febrero de 1958 por el padre José Miguel Pérez García. Por lo cual, tanto él como los niños duermen en una palapa. Hubieron afectaciones, nuestro edificio principal donde sirve de dormitorio ha habido afectaciones y usted puede en un momento pasar allá a ver las paredes, se dará cuenta que están frisuradas. Ya vino Protección Civil y nos hizo recomendaciones de no estar, de no usarlos mientras esto pase en las contingencias, por seguridad de nuestros niños y niñas. Entonces, vinieron también otros ingenieros de otra empresa también y nos dijeron lo mismo, que no podíamos usar por el momento las instalaciones porque están en riesgo, porque se frisuraron las paredes. Y nos decían los ingenieros de esta empresa, de gente amistosa, de gente amiga, que también se pone la camiseta por la Ciudad de los Niños porque quieren cooperar y quieren ver cómo se puede buscar para reparar esto. Decían que hay reparación, pero que decían que una reparación tal puede costar unos 3 millones y medio, decían ya cantidades, porque se hicieron un análisis detallado de las afectaciones. Ahorita los niños nos estamos quedando en una palapa desde aquí, de este lado, ahí nos quedamos todos porque, por los riesgos, ustedes saben que siguen los movimientos, ¿no? La Ciudad de los Niños es una institución altruista que a lo largo de sus 59 años de vida se han distinguido por su alto sentido de humanismo al brindar techo, alimentación y una sólida formación de valores a más de 2.000 niñas y niños en condición humilde a lo largo de su historia. Con imágenes de Jessica Martínez, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.